Y volé al teléfono del querido Tecla Farías, que le estoy mandando de lo que me acabo de enterar en relación a lo que habíamos hablado bien temprano, que me dijiste que también pregunte por aquí, por estas tierras. Y es información de River. Terrible la información, terrible la información de Chiqui García en estos momentos. La voy a leer al aire. Manéjenla ustedes, muchachos. Puedo porque, obviamente... Está bien. Perdón, eh. Está bien, está bien. Perdón, Julio, no te ofenda. No, por favor. River es sale. River es sale, esto es equipo. River es sale. Bien, bien. No, pero igual... Bueno, el Genua de Italia quiere saber si puede tener a Juanfer Quintero por seis meses. Y va a preguntar eso en estos momentos. Pero que a préstamo. A préstamo. Bueno, la respuesta ya la tenemos, Ale, porque vos venís siendo contundente, y lo ha dicho el propio Donofrio, lo mismo Gallardo, si se va un jugador de River, se va por la cláusula de rescisión. No hay ninguna chance de que se vaya por menos plata y menos chance que Juanfer se vaya a préstamo, ¿no? Correcto, Mave. Yo creo lo mismo. Todos los intentos, así como vos me marcabas el de La Cruz, el de Julián Álvarez, ahora Matías García no trae este acercamiento del Genua por Juanfer Quintero. Yo veo difícil todo. Yo creo que de River no se va a ir nadie, y el que se va, se va por la cláusula. A préstamo, no. Y menos Juanfer, que en este casillero que estábamos marcando, es uno de los candidatos a ocuparlo por el técnico. Y, a ver, no quiero errar, pero el primero. Después si juega bien o mal, si necesita cambiar por el rival. El primero fue Juanfer, el otro día en entrenamiento quedó claro eso.